Ixotamendi, actual defensor de la selección argentina y una figura clave en el Benfica de Portugal, lleva tiempo expresando su deseo de vestir la camiseta de River Plate. El club argentino siempre ha tenido un lugar especial en su corazón, y tanto él como sus seguidores esperan el día en que el general pueda cumplir este anhelo. Durante el ciclo de Martín de Michelis en el club, Jorge Brito, presidente de River, intentó llevar a cabo la operación para traer a Otamendi, pero la negociación no prosperó y el defensor permaneció en el Benfica. Sin embargo, en las últimas horas, surgió un destello de esperanza para los fanáticos de River. Bruno Laje, el entrenador del Benfica, dejó entrever que existe una posibilidad de que Otamendi regrese a Argentina para jugar en Núñez. Aunque el mismo entrenador aclaró que hoy por hoy no hay ninguna chance, sus declaraciones han sido suficientes para desatar la ilusión en los seguidores de River, quienes sueñan con ver a Otamendi reforzando la defensa del equipo dirigido por Marcelo Gallardo. En la conferencia de prensa previa al Clásico portugués frente al FC Porto, Bruno Laje mencionó que, aunque no puede asegurar cuándo podría darse el regreso de Otamendi, reconoce que el defensor tiene el deseo de volver a su país. Quiere volver a su país, declaró el técnico lusitano, confirmando así la intención de Otamendi de retornar a Argentina, y específicamente, a River Plate, el club de sus amores. Este guiño de la G ha sido interpretado por muchos como una señal de que la salida de Otamendi del Benfica podría estar más cerca de lo que parece. Aunque la situación no es clara, y por el momento, no existe una oferta concreta, el interés de Otamendi en volver a River podría impulsar al club argentino a retomar las negociaciones en un futuro cercano. Mientras tanto, los fanáticos de River se aferran a la esperanza de que esta vez, el sueño de ver a Otamendi en el Monumental se haga realidad. Las palabras de la G, aunque indirectas, representan una motivación y una señal de optimismo para el club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!